Cuando ganó Allende, uff, tenía ocho años. Mi familia escuchaba la radio y sonaba en esas copas de vino. Después pasó un tiempo, no sé cuánto, no logró dimensionar, pero en el colegio preparamos un acto para recibirlo. Lo único que recuerdo es el dolor que me causaba mi madre al hacerme las trenzas sin que ningún pelo quedara fuera. Bailamos una canción chilota, me acuerdo, un gorro de lana creo, y justo me tocó bailar con el niño más lindo de mi cura. Mi gorro de lana te manté a peguete para algún invierno que te mataré. No sé cómo habrá sido el periodo de Allende, pero mi familia estaba muy feliz. Con decirles que ni me obligaban a comer cochayullo, con lo que liaba ese olor. Pasó el tiempo y ni cuenta me di. Y cumplía mis quince años. Y nunca voy a olvidar ese día. Mi mamá armando los canapés y yo nerviosa pensando en qué ponerme. Era un día para mí. Yo iba a ser la reina, tenía que lucirme. Llegaron mis invitados, yo obviamente acostumada y algo maquillada, porque no dejaban que me pintara mucho, excepto salida. Comenzamos a bailar con mis amigas. Todo iba muy bien. Hasta que veo llorar a mi madre. Y mis tiras empiezan a garabatear en contra de los milicos. Ahí mi prima mayor me cuenta que mi hermana estaba en peligro, que la habían agarrado pegando panfletos y que lo más probable es que la tomaran detenida. Fue ahí cuando escuché la palabra Pinochet. Y una gran historia se abrió para mí. Esta nunca ha sido dictadura, señor. Esta pista blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que cerrar primero el país y después miraremos atrás. Fue el momento en que me enteré y que entendí que estábamos en dictaduras. No podía creer. ¿Cómo me había perdido tantos años sin saber lo que estaba ocurriendo? Está bien, era una niña, pero ¿cómo mi familia nunca me dijo algo? Llegaron los maravillosos años ochenta. Y yo ya había cumplido los ocho años. Quería entrar a la universidad y estudiar arquitectura. Era seca para el dibujo. Lo mío era el cómic. En él podía representar la historia de mi país. Por mí siempre a mí iba a ser como el destructor del mundo y que llegaban los héroes de la otra galaxia y que venían a revivir a los muertos y torturados. Eso significaba revivir a mi alma, lo que me abría siempre una esperanza cada vez que dibujaba. Me convierto en una gran seguidora de los prisioneros. No me perdía concierto en San Miguel. Lo pasaba tan bien ahí. Me encantaba Tapia. Encontraba que era el más atractivo. Su agilidad me excitaba. Esa rapidez para tocar la batería lo hacía tan bello. En ese tiempo mi Chile... Bueno, a pesar de... Era mi Chile. Yo me sentía más chilena en dictadura que ahora. No sé, quizás porque tenía esa necesidad siempre de buscar mi identidad. Nunca dejé que me quitaran la esencia de mi país. Por eso siempre iba a estos lugares donde tocaban cuecas. Pero no la cueca de los fachos, sino que la verdadera cueca. Esa cueca con sabor alicante y bien aceitosa. Y fue en dictadura donde me enamoré. Fue el día en que el atractivo loco salió a mi universo. Todos estaban eufóricos celebrando el gran triunfo. Y yo preparándole en grudo para salir a hacer la pelatina. Con un grupo del barrio salimos por todos los días de julio. En pleno centro. Yo estaba cagada en miedo. No sé por qué, pero especialmente ese día. Veo una luz fuerte. Una patrulla. Vi la muerte. Tanto fue el miedo que me abrimé los pantalones. Y solo atiné a arrancar. Corrí tan fuerte y rápido que no me daba cuenta que tenía los dientes apretados. De pronto me agarra un joven y me lleva una casona. Era alguien que andaba con nosotros, pero yo ni cuenta me había dado. Él era del sur. Y por motivos políticos tuvo que dejar a sus papás y hacer días en la capital. ¿Y adivinen qué? Estudiaba arquitectura. Me enamoré desde el primer momento en que logré verlo. Me pasé por los lugares más históricos de Santiago con él, como para entender el contexto histórico de los edificios. No, fue realmente maravilloso. Me enamoré. Me enamoré con todo ese romantismo revolucionario. Ambos soñábamos lo mismo. Como gato papel recordándote. Como me haces saber en el silencio. Como no se me quita de las ganas. Aunque nadie me ve nunca contigo. Como no se me quita de las ganas. Como no se me quita de las ganas. Como no se me quita de las ganas. Es que ese día fue volver a nacer, pensar en el futuro de mis hijos, de mis amigos. Me soñaba libre, con optimismo, por un luchar por un país mejor. Ahora era el tiempo de nosotros, los incomprendidos, los desvalidos. Era como dar a luz. El amor, el propio amor, me hizo soñar en el Chile de las grandes alamedas. Cuando ella se enamoró, no pensó que el corazón era rojo para siempre. Siempre era rojo, rojo por siempre. No, no lo pensó el corazón. Y lo guardo en un rincón, sin saber si un día el sol me daría otros colores, otros colores, otros colores. Un día el sol, no lo pensó. Gracias.